Podríamos decir que estás marcando historia dentro de lo que sería esta institución siendo la primera mujer presidenta. ¿Cómo lo vivís vos y cómo lo vive tu familia también particularmente sabiendo que toda la familia es del club? Buenas tardes. Yo muy orgullosa de poder tomar este cargo, siempre obviamente con el acompañamiento de todo el grupo, que es muy importante. Y bueno, mis hijas están felices porque ellas fueron y son deportistas del club, queda una todavía. Yo fui deportista del club, pero de muy chiquita, pero yo aprendí a querer este club a través de mis hijas, creo, que es cuando más lo empecé a vivir al club. Y bueno, en la directiva estoy hace varios años, fui convocada hace cinco o seis años más, no me acuerdo, por Ángel Serra. Le estoy eternamente agradecida porque me mostró un lado del club que no conocía y que por ahí si no te involucrás, no conocés y no sabés cómo es. A mí me apasiona, la parte de la dirigencia me apasiona, es muy lindo. Con aciertos y desaciertos uno va aprendiendo a través de los años a hacer cosas, a trabajar por el club, a tener relaciones con la gente, que no es fácil porque todos quieren, siempre quieren algo, a veces tenés que decir que no, a veces se puede dar. Pero bueno, la idea es trabajar para el club. Siempre bien acompañado, obviamente, por los pares de directiva, por las subcomisiones y, como dije anoche, también por la mutual. ¿Hay un equipo formado? Sí, ya hay un equipo formado, que es el que se leyó anoche. Hay que distribuir los cargos que se hacen en la primera reunión de directiva. Son 23 personas, muchas quedan de la directiva anterior. La mayoría quiso quedarse y acompañar esta nueva dirigencia. Algunos se apartaron por motivos personales, por trabajo, por otras responsabilidades, por tiempo. Y se incorporaron gente joven, gente que no ha estado en directivas. Y bueno, es como para ir enseñándoles, que vayan aprendiendo y que se vayan involucrando con el club también. Digamos que no solamente se forma en la parte deportiva, sino también en la dirigencia. Digamos, están formando dirigentes. En la dirigencia estamos con un proyecto conjunto con lo mutual para formar dirigentes, que es lo que queremos este año. Por razones de tiempo, fue imposible organizarlo, pero el año que viene, si quiere concretar, hay que profesionalizar dirigentes, que es lo que dice Carletta Bellini siempre. Les uso sus palabras, se las pido prestadas, pero es así. Para comprometerte en un club y trabajar, tenés que aprender a ser dirigente. Hay que aprender a ser dirigente acá arriba. Hay que aprender a decir que sí y que no en determinados momentos. Hay que aprender a manejar este club que es enorme, tiene muchísima gente. Y bueno, son todas responsabilidades que a veces uno por inexperiencia por ahí puede llegar a hacer las cosas mal. Gracias a todos por el apoyo. Y vamos a seguir trabajando como hasta ahora. El club está muy ordenado. Como decía Darío, cambiaron muchas cosas. No sé si para bien o para mal, pero cambiaron muchas cosas. El club está encaminado hacia algo más moderno, más nuevo. Y eso es lo que queremos lograr.